No sé que quiero hacerlo algo mal y lastimo a los demás No sé que quiero hacerlo algo mal y lastimo a los demás No sé que quiero hacerlo algo mal y lastimo a los demás No sé que quiero hacerlo algo mal y lastimo a los demás No sé que quiero hacerlo algo mal y lastimo a los demás Tal vez me asombró en mi vida, no voy a cantar. Y me voy a cantar. Quiero saber mucho, no quiero ser así, quiero hacerme sentir. Te la pienso, no puedo hacerlo solo, salgo, ayuda por favor. A la canción, no hay que ser o más guapo, y a tener ese sentido, no hay que ser, no sé, no voy a cantar. Aplica la fuerza de la sol, que no tan molesta, de decir que la soledad o no, y ya la mejor que caiga. Si bien no, como vencido en el sol, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!